Música Es que vienes tomado, y no te diste cuenta, todo lo que ha temblado Música 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 ¡Viva la noche! ¡Viva el espungadito! ¡Viva el espungadote! ¡Yeah! ¡Ay, mardita! ¡Ay, mardita! ¡Qué bien! ¡Viva! ¡Me guardo un cigarro! Y yo ni siquiera lo humo Es que el tonto brindó Y se chingó dos segundos Ya vengo de la cabeza Ya vengo de tus explicaciones Es que te grita abeja Y te hizo un mal de chicharrón Y me tiró en la camita Víjame, ¿qué pasa? No voy a poner el suelo Y me quedé tirando Ay, boludo, tío Es que me he escobado Y no te diste cuenta Con todo lo que he tenido Y no me imagina Que no vengo tomado Y pude darme cuenta Que es que no tengo Así es que ahora Agarra tus cramitos Y yo tengo el camito Con mi cama calentado ¡Vamos! 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 ¿Y si él no le hace resupar phrase? Pues no importa poco yo te sigo al ar Amor